No hay término en la pastelería como el de torta que tenga tantas acepciones. Porque uno conoce las tortas de queso, las tortas de cumpleaños, las tortas de frutas, las tortas decoradas con glacé, con fondant, etc. Y bajo ese mismo nombre de torta o cake en idioma anglosajón, nosotros encontramos distintas masas que pueden conformarlas. Desde un cheesecake, que es una masa a base de queso, o masas batidas más livianas como son los bizcochuelos, los sponge cakes que se llaman. Pero también encontramos las clásicas tortas de manteca o de mantequilla. Y como ejemplo clásico francés, tenemos el cuatro cuartos. Y como ejemplo paralelo a inglés, tenemos el pound cake o torta de la libra. Justamente hoy vamos a hacer esa torta de la libra, que es una torta inglesa del 1700, que era de simple confección. Era una libra o medio kilo de mantequilla, con medio kilo de azúcar, con medio kilo de harina y medio kilo de huevo, sin llevar leudante. Imagínense, era una torta muy compacta y muy cerrada en la miga. La receta después fue modificándose y cuando llegó a los Estados Unidos, se le agregó a gente leudante, es decir, el polvo para hornear y bicarbonato. Entonces la torta empezó a ser más aireada. Por eso vamos a hacer un ejemplo más moderno, más actual, y desde ya mucho más rico que la de esos inicios. ¿Qué tenemos como ingredientes para estas tortas? Por un lado vamos a colocar 260 gramos de manteca o mantequilla en la máquina con la libra o con la hoja, que es el elemento que utilizamos para las tortas clásicas de manteca o batidos pesados. A esto le vamos a agregar 180 gramos de algún queso tipo cream cheese, es decir, esos quesos crema un poco más espesos, con mucha más consistencia. Y todo esto lo vamos a homogeneizar junto con la lira hasta lograr tener un buen producto. La manteca tiene que estar pomada, recuerden, manteca pomada para que se integre rápidamente al queso. Y después le vamos a agregar 450 gramos de azúcar. Sí, tenemos 260 más 180, tenemos una cantidad similar prácticamente de materia grasa y de azúcar. Y ese azúcar va a ser el encargado de conservar la humedad de la torta después. Se lo vamos a ir integrando de a poco. La máquina va a hacer el trabajo, si no ustedes lo pueden hacer en su casa, desde ya con una espátula, una cuchara de madera o con algún batidor de los más rígidos, porque es una masa como muy pesada para trabajar. Y después vamos a perfumar con esencia de vainilla. Una o dos cucharadas de esencia de vainilla. No obstante, al tener tanta riqueza de azúcar y de manteca necesitamos un sabor cítrico. Por eso la ralladura de limón, de naranja o de mandarinas es prácticamente fundamental en estas recetas. Yo me voy a buscar dos naranjas para hacer la ralladura y así entonces tener un sabor que combine perfecto para esto. El cuatro cuartos, que es el equivalente francés, es la base de todo budín o torta de manteca. Entonces, ya sabiendo que lleva un cuarto de cada uno de los ingredientes básicos de la pastelería, no necesitamos tener más referencias que el modo de trabajar. Mantequilla o manteca con azúcar, luego los huevos de a uno y finalmente la incorporación de los secos. Son tortas que se utilizan como base, sean así neutras o con sabores cítricos o con chocolate, para después rellenar y armar las clásicas tortas de cumpleaños. ¿Saben dónde nacieron las tortas con forma redonda? En la antigua Grecia. En la antigua Grecia, esas formas de tortas empezaron a ser en moldes de diámetro para hacerlas redondas. Se le ponía una vela en el centro, imagínense cuántas similitudes con las tortas de cumpleaños actuales, y se lo dedicaban a la diosa griega de la Luna, Artemisia, porque imaginaban que la luz y lo que emanaba la vela llegaba hasta el cielo. Entonces, a partir de ahí, esas tortas se hicieron redondas, que es lo que uno más conoce como forma. El cheesecake también, uno de los clásicos que uno piensa que nació en los Estados Unidos, sin embargo, era una de las tortas primitivas que consumían los atletas de la antigua Grecia antes de las Olimpíadas. Vamos a ver cómo está el batido. Acá tenemos, ven ya, en forma homogénea, azúcar con el queso crema y con la mantequilla. Vamos a incorporar toda la ralladura. Y ahora tenemos que incorporar los huevos. Pero, a diferencia de otras recetas, estos huevos los vamos a desligar un poco con una cucharadita de sal fina. Entonces, vamos a colocar huevos y, les diría, dos o tres pizcas de sal fina. No se olviden que estamos haciendo un budín que es bastante grande. Entonces, la sal va a desligarlos más rápido y, entonces, los huevos van a entrar en forma de hilo. Y eso va a ayudar a tener un volumen mayor que va a ayudar, lógicamente, al polvo leudante a poder, después, hacer levar la torta y que quede más aireada. Vamos, entonces, acá, en forma de hilo. Y así, tenemos que tomarnos nuestro tiempo para poder integrar todo lo que es huevos. Y después faltan los alimentos secos. Clásica harina de trigo. De harina vamos a utilizar 350 gramos con 15 gramos de polvo leudante o polvo para hornear o levadura química. Y también va a llevar bicarbonato de sodio. Más o menos una media cucharadita de café de bicarbonato de sodio. En la pastelería de Norteamérica casi siempre hay un doble leudado. El bicarbonato y el polvo leudante. Y en las pastelerías, en general, no compramos harina leudante. Siempre compramos la harina 4-0 o la harina más blanca que ustedes consigan en su país. Y después incorporamos los leudantes por separado. Porque hay recetas que llevan más, como por ejemplo los escones. Hay recetas que llevan menos, como las masas de tartas. Y hay recetas que llevan la levadura justa o el polvo leudante justo, como sería este caso de los budines. Pero para evitar todo eso, siempre nos referimos a tener una buena balanza y a pesar en cada caso lo que necesitamos. Así que detenemos la máquina. Vamos a sacar todo el batido y lo vamos a pasar a un bol para trabajar mucho más cómodo. No se preocupen si ustedes van a notar quizás el batido que no está del todo ligado. Pero eso es lógico porque tiene mucha cantidad de azúcar y a veces no les queda perfectamente homogéneo. La harina después se va a encargar de hacerlo bien. Así que pasamos todo acá. Es una mezcla básica, ¿no es cierto? Es una masa básica. Y ustedes después podrían darle otro tipo de sabores. Con la incorporación, como siempre decimos, canela, café, cacao, frutas secas y demás. Pero el pound cake, por lo general, tiene una masa sin demasiados tropezones de ningún producto. Vamos incorporando la harina de a poco. Si quieren lo pueden hacer dentro de la máquina, pero es preferible hacerlo a mano. Y entonces la masa también, por supuesto, que les sirve para hacer los famosos cupcakes. Cupcakes, ¿no? Cupcakes o tortitas hechas en una taza, se pueden hacer perfectamente con esta masa. En ese caso ya no vamos a cocinar en un gran molde, sino los vamos a cocinar en moldes individuales. Y ustedes ya pueden imaginar que estas tortas con la cantidad de azúcar, mantequilla y demás, una vez horneadas, se pueden conservar perfectamente en heladera una semana y en freezer hasta dos meses. Realmente, si quieren hacerlo marmolado, podrían sacar un tercio de la masa y agregarle chocolate con verdura fundido. Y si no, directamente de esta manera. Son esas tortas que inundan la cocina con aromas cuando no las hornean y realmente quedan muy bien. Una vez que incorporamos toda la harina, tratamos de batirla un poco para integrar. ¿Ven? Cosa que no hacemos a veces con el 4 cuartos, porque tratamos de que la harina no forme ese ligue tan clásico que hace que después la torta quede mucho más chiclosa. En cambio, en este caso, necesitamos un poco por el queso crema. Vamos a buscar el molde a la heladera. Las cantidades son grandes, entonces el molde también es un molde grande, es un molde de 26 centímetros por 10 de alto. La torta no va a llegar a los 10 centímetros, pero sí va a crecer y después va a bajar. Y entonces, el molde o bien enmantecado dos veces o bien con alguno de esos rocíos vegetales es lo ideal para poder trabajar. Vamos entonces a completar. Yo, si el molde está nuevo, trato de no utilizar harina, pero si ustedes tienen un molde que ya está un poquito más usado, más trabajado, entonces manteca y harina para después evitar que se peguen. Aquí vamos. Recuerden que tienen doble leudante, así que esto va a crecer. Realmente, el pound cake es esas tortas que copia muy bien la forma del molde. Entonces, cuando uno viaja, siempre se tienta con esos moldes que tienen las formas del arbolito de Navidad, que tienen la forma de los distintos dibujos o que estén de moda para los chicos. Y esta masa es ideal para eso. Hay otras masas que no, que al ser blandas, no copian toda la estructura, pero esta realmente sí. Entonces, imagínense, es mucho volumen de masa, no podemos cocinar a horno tan alto. 170 grados, un horno moderado abajo, durante 50 a 60 minutos. 170 grados, 50 a 60 minutos. El horno ormai permite que la temperatura y la cocción se mantengan homogéneas hasta el final de la torta. Torta de la libra o pound cake. Colocar en la batidora 260 gramos de manteca o mantequilla y 180 gramos de cream cheese. Incorporar 450 gramos de azúcar y perfumar con una cucharada de esencia de vainilla y la ralladura de dos naranjas. Desligar 5 huevos con una pizca de sal fina. Integrar al batido en forma de hilo. Por último, tamizar 350 gramos de harina con 15 gramos de polvo de hornear y media cucharadita de bicarbonato de sodio. Unir la masa y colocarla en un molde de 26 centímetros de diámetro por 10 de alto. Hornear a 170 grados por 50 a 60 minutos. Pero no todas las tortas de manteca se hacen con la misma fórmula. La gran mayoría comienzan batiendo la mantequilla o manteca con azúcar. Pero también vamos a ver hoy otra manera de hacerlo. Y cómo es esa manera. Comenzando el batido con huevos y azúcar. Y después las materias grasas van a ir al final. Si bien parece que vamos a comenzar haciendo un bizcochuelo o un genuas. Después se van a dar cuenta por la cantidad de materia grasa que no es así. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos por un lado 300 gramos de huevos. Que son 5 unidades y son grandes. 6 unidades y son un poco más pequeños. Y los vamos a batir con 425 gramos de azúcar. Los ponemos aquí. Si ustedes quieren pueden calentarlos a 40 o 45 grados. Como cuando hacemos un genuas. Pero la idea es que vayan integrándose de a poco. Como siempre estos batidos los va a beneficiar tener sal. Por eso le ponemos una o dos pizcas de sal fina. Que también podrían ir con la harina. Si se lo olvidaron de agregar acá. Lo pueden incorporar después con la harina. Y como perfume es increíble la ralladura de limón. En los países de Sudamérica el limón amarillo es muy común. Pero a veces en los países andinos no existe más el limón de cáscara verde. Elijan alguno que sea bien perfumado y la torta va a salir igual. Necesito la ralladura de 3 limones. Es decir, bastante cantidad. Si la hacen de naranjas también tendrían que ser 3 o 4 naranjas. Para que la torta después sea súper súper perfumada. Con el jugo de los limones de los cuales obtuve la ralladura. Después voy a hacer el glaseado final. Así que los pueden exprimir. Y mantener hasta el final del horno de la torta. Entonces, tenemos todos acá. Vamos a incorporar la ralladura dentro del batido. Y mientras esto llega a punto letra, vamos a ver cuáles son los elementos secos. No hay mucho misterio. Tenemos harina de trigo y tenemos polvo leudante. De harina vamos a utilizar 325 gramos y 10 gramos de polvo leudante. Que es una cucharadita de café. No lleva tanto polvo leudante como otras recetas. Porque justamente como tiene todo el batido de huevos y azúcar. Gran parte del aire se lo va a deber a ese batido. Esto lo tamizamos. Y después se lo vamos a integrar. Esta receta yo la aprendí hace muchísimos años. En una escuela en París, en la Ecole de Notre. Que es una escuela que voy hace ya casi dos décadas. Y la versión que les traigo hoy está reformulada para la Argentina por Andrea González. Una gran compañera, una gran pastelera que la adapta. Porque muchas veces cuando uno toma recetas traídas de otros países, la materia grasa es distinta. Las cantidades de azúcar o huevos o demás. Entonces hay que adaptarlas un poco. Incluso la pastelería europea, por lo general, es menos dulce que la que nosotros consumimos. Por eso está ayornada esto. Y en Francia esta torta recibe el nombre de Gâteau Weekend. Porque es una torta que se puede hacer el jueves o el viernes y después nos dura todo el fin de semana. Es súper húmeda y muy concentrada en aroma del limón. Creo que ya está el batido a punto letra. No lo imaginé como el del Genoise. Porque es mucha la cantidad de azúcar respecto a la de huevos. Pero sí, es un batido que tiene que resultar muy pálido. Y realmente bien, bien aireado. Vamos a pasarlo a un bol. Y después vamos a terminar con los ingredientes. Por un lado la harina y por el otro lado las materias grasas. Que en este caso son dos. ¿Ven el batido? Es bien pálido y bien, bien, bien espeso por la cantidad de azúcar. El aroma al limón ya invade con las rayaduras súper perfumadas. ¿Qué es lo que vamos a tener como ingredientes de materia grasa? Por un lado crema de leche y por el otro lado manteca clarificada. La manteca clarificada es simple de realizar. Si ustedes ponen manteca o mantequilla en un recipiente como estos, en el microondas o baño de María, se va a separar una parte acuosa y la parte de la materia grasa. Recuperamos solo la parte de la materia grasa y de ahí pesamos 120 gramos. Para la Argentina, donde el porcentaje es del 20% más o menos de líquido, pesando unos 140, 150 de manteca, vamos a obtener 120 de clarificada. Y acá tenemos 180 gramos de crema de leche o podría ser también un queso crema. Entonces, primero vamos a integrar un poco de la harina y después vamos a ir poniendo las materias grasas. Harina y vamos con la crema. Tenemos la crema de leche. No está batida, es solamente que es una crema espesa, es una crema de un tenor graso de aproximadamente un 40%. En materia grasa, entonces por eso se nota así tan espesa. Y es un clásico, los budines estos, hacerlos de limón y de amapolas. Entonces, si quieren, pueden hacerlo solamente de limón y si no, de limón agregándole dos o tres cucharadas de amapola van a tener una versión un poco más moderna. Siempre con movimiento envolvente, el punto del batido un poco va a bajar desde ya, pero el resultado después es muy muy bueno y va a volver a subir en el horno. El resto de la harina y vamos a agregar la cantidad de materia grasa. Acá ya no tengo reparos en agregarla solamente por un costado o demás, sino que puedo agregar de pleno la materia grasa porque se tiene que unir todo. Y a diferencia de la masa anterior, esta es una masa mucho más líquida. No se asusten por eso, la masa es la consistencia así, dado que las materias grasas entran líquidas sobre el final. Ahora le vamos a agregar uno o dos cucharadas de amapolas a la preparación y las vamos a mezclar. También, si tienen cáscaras confitadas de limón, les quedaría muy bien. ¿Cuánto? Unos 100 gramos aproximadamente. Y esto lo vamos a colocar en un molde. Este es un molde grande, es decir, un molde de 24 centímetros por 10 por 8. Está enmantecado y tiene un papel. Entonces, esta masa realmente para el molde va muy bien, pero tengan en cuenta que es un molde alto. Si fueran budines individuales, tendríamos tres. Yo ya tengo horneada una receta con tres moldes individuales para que después los vean y van a ver qué lindos quedan incluso para hacer regalos bien armados. Acá tenemos esto, asentamos muy bien. Y esto también va a ir a una cocción a 170 grados durante aproximadamente unos 45 o 50 minutos. Como toda torta de manteca, cuando uno con un palito de brochette las perforas debería salir sin masa adherida. Así que la masa va al horno. Para el cake de limón y amapolas, batir 300 gramos de huevos con 425 gramos de azúcar. Agregarles media cucharadita de sal fina y la ralladura de tres limones. Cuando el batido blanquee, pasar a un bol, agregarle 325 gramos de harina tamizadas con 10 gramos de polvo leudante, 180 gramos de crema de leche y 120 gramos de manteca clarificada. Finalmente unir 1 o 2 cucharadas de amapolas, cocinar en un molde de budín inglés de 24 centímetros de largo por 10 de ancho. Vamos a hornear a 170 grados durante 45 o 50 minutos. Y acá tenemos ya horneadas una receta de la de limón y amapolas. Y acá una receta de la de limón solamente sin amapolas, ven, repartidas en tres chiquitos. Y acá tenemos el gran pound cake. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a glasear las de limón con un glaseado súper simple. Azúcar impalpable y el jugo de limón. Recuerden que llevaba la ralladura de tres, así que lo que tenemos que hacer es humectar azúcar impalpable tamizada con un poco de jugo de limón. Y entonces después ir ajustando la consistencia con el azúcar y poniéndoselo por encima. Lo que tengo son unas cáscaras de limón y de pomelo confitadas que como la torta es cítrica realmente va a quedar muy bien. Así que esto está, ahí ya lo tenemos listo. Vamos a glasear este último que nos quedó por encima. Ven la forma como rompe el budín en la superficie. Después queda muy lindo y lógicamente como es azúcar y líquido, después termina secándose en el momento que queda al aire. Y después vamos a ponerle acá un gajo de pomelo y limón y tenemos también algunos confititos que hacen las veces de semillas de amapola. Entonces retiramos un poco confites ahí para que queden listos. Y al grande ni más, un poco de azúcar impalpable y listos para armar la mesa del té, para hacer un rico mate, un café o bien para regalarlos. Como les decía, pues son piezas realmente muy muy lindas. Dos ejemplos de masas de manteca. Una, batido clásico, manteca, azúcar, huevos y harina. La otra con el estilo inverso, huevos, azúcar, harina y finalmente la mantequilla. Pound cake y la torta de limón y amapolas. Dos masas imperdibles. Espero que les gusten, espero que las hagan y que se acuerden de mí. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!